Asaltan un bus interprovincial en Azuay, a los pasajeros lógicamente. El hecho ocurrió a la entrada de la vía al Cantón Pucará. Luego de una persecución policial, se detuvo a tres supuestos autores del asalto. Los sospechosos tenían en su poder varias evidencias que lógicamente daban cuenta de lo que habían cometido. Veamos. Esta vez los marandros no esperaron, como se da en la mayoría de estos actos delitivos, las horas de la noche. Fue tanta su confianza de salirse con Azuay, que a las ocho de la mañana decidieron asaltar al bus de la cobertiva Azuay, que cumplía con el recorrido Cuenca-Huaquillas, a la altura de la entrada al Cantón Pucará. Tres individuos se subieron aquí en el sector de Ramal, en el Cantón Santisabel, y a la altura del sector Tablón. Estos individuos armados procedieron a sustraer las pertenencias de los ocupantes del bus. Tranquilos, cójanse todo, pero no hagan nada a la gente. Los malandros no contaron que a pocos kilómetros de la traca una patrulla policial se encontraba en servicio, misma que al enterarse del asalto y robo, se dirigió al sitio del hecho, encontrando asustado a los pasajeros. Obligándole a que se desvíe de su trayectoria normal de circulación, y le llevaron hasta el sector de la vía Pucará, y ahí como presuntamente les falló la camioneta que les iba a ayudar para huir, ellos huyeron hacia los matorrales. El conductor fue herido de bala por uno de los asaltantes. Debido a ello, fue llevado al hospital de Santisabel para su cuidado. Él ha dicho, ¿cómo quieren que maneje? Porque si estoy herido, tú sabrás cómo maneja, ha dicho. Pero ha dicho, pero ya me disparaste, pues no puedo acelerar el carro. La policía montó un rápido operativo y en una búsqueda minuciosa por el sector lleno de malezas y laderas, lograron detener a tres individuos. Los testigos y los ocupantes del lugar vieron que estos individuos huyeron hacia los matorrales, dieron aviso inmediato a la policía y la policía acudió y los capturó por el lugar. A los apresados Simpson G., Jorge M. y Roosevelt A., se les encontró prendas y artículos pertenecientes a los pasajeros del bus asaltado y el arma. Hemos recogido ya elementos y convicciones suficientes como para formularles cargos por un delito de robo en convicciones y al que hay una persona herida con arma de fuego. Dos de los detenidos tienen antecedentes penales por robo y asesinato en el 2016, informó Desgracia de Cuenca, Francisco Ramírez.